Hola a todos, soy Santi García, he cancelado mis vacaciones, mi gira por Guadalupur todo por una crisis universal, una crisis que no es ni por la investidura ni por el fichaje de Griezmann todo el mundo está hablando de esta cosita de aquí hay dos tipos de personas, la gente común que dice que esto es igual a 1 o la gente que dice que esto es igual a 16 bueno, vamos a explicar que está pasando aquí esto es un problema de prioridades, como también lo de la investidura aquí pasa una cosa, que es una operación aritmética muy sencilla donde solamente se multiplica, se divide y hay aquí un paréntesis que establece un orden de prioridad eso entendemos todos entonces mucha gente que dicen de igual a 1 dicen, hombre, si aquí tiene el paréntesis primero hago esta parte de aquí porque es 2 por, aquí tengo un 4 aquí tengo 8, así que 8 entre 8 es igual a 1 este sería el primer tipo de personas que también están cuerdas y todo esto pero se han equivocado en el orden de prioridad es verdad que hay un paréntesis ahí que hay que hacer primero esa operación pero después el resto de operaciones están todas al mismo nivel vamos a hacerlo por partes vamos a ver, tenemos 8 dividido entre 2 por, ah, aquí hay una prioridad, es verdad que es 4 2 más 2 son 4 incluso le voy a poner el paréntesis aquí no pasa nada pero todas estas operaciones la división y la multiplicación están en el mismo orden de prioridad esto es igual a 8 entre 2 que es 4 por 4 que es 16 aquí no hay nada que altere este orden de prioridades será muy diferente si hiciésemos esta operación de aquí y aquí le podemos poner otro paréntesis aquí sí que ocurre este tipo de personas que dicen que es igual a 1 8 entre ahora todo esto lo hacemos juntos porque es la prioridad está en la categoría 1 de prioridad 2 por 2 más 2 que son 8 esto sería igual a 1 pero esto de aquí lo siento amigos pero es 16 creo que la crisis está resuelta seguimos con nuestras vidas hasta el siguiente un ratón 2 2 2 6 7 9 8 10